Carranza, esto es Capricornio, Black Feather Child en el Cantón, yeah, yeah Marketing, de que me hablas si soy el king del pedo rapper de cypher y freestyling El cibarita hiperrealista Trip Dalí, yo soy Malak de la Maladí Maldigo tu trip a la D, puñetas no eres el C Eres como una Cuba con puro pinche bacardí Yo como aguarras más ardí No creo que puedas enseñarte a rapear así Si en el busti, lo que Huxley, Bruce Lee Pa' mis huevos, pa' mis lyrics y mis tricks Tus líderes soquean mi mic, le caigo a la caja y al kick Mientras tú puedes seguir chupándome el dick I am crack cocaine in the Brooklyn streets I am the rush in your neck Cuando te topas en el feed, te lo digo lead BCC Si tú andas en nostalgia, en el Carlton y en el Ritz Si saco el flow, grifo, bolera, ranchero, romántica, ya está de emboa Si no más, son de regular, on the low No lo hago por close, with the blood, glot, loco No cargo la clock, pero te pago el foco Fui dotado de existencia y mi ciencia ha sido la presencia Hip hop de por vida es la esencia Sé que estoy en el podio, por eso entiendo el odio Que me la pela tu puto novio Güey, eso es obvio, saco mis bars si soy más sabio En el micrófono pa' mí tus cromosomas son pinches microbios Saco mis bars si soy más sabio En el micrófono pa' mí tus cromosomas son pinches microbios Cuántos topas que le den de esta forma Infórmate pendejo, el que quiera se forma Es normal, a mí sus views ni me asombran Rapstar ni votando en mi contra me hacen sombra Cuántos topas que le den de esta forma Infórmate pendejo, el que quiera se forma Es normal, a mí sus views ni me asombran Rapstar ni votando en mi contra me hacen sombra Ya se la saben, aquí Carranza, Capricornio, Black Peter Child El Monzón, Ciudad de México, toda esa mierda Pa' que te lo metas en el culo puto